¡Material Exclusivo de Suns Perfect! Todos quieren más, porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito. Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa. Y a ver las chicas y los muchachos, si cantamos y bailamos con medio peso. Con este ritmo que está de moda, y en Santiago está la joda. Ponerle más a estos Juacitos, que las chicas muevan el culito y todo eso. Ponerle eso, eso. Y todo eso. Ponerle eso, eso. ¡Ja, ja! ¿Te gustó? No las tenían, ¿eh? No las tenían, ¿eh? No las tenían, ¿eh? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! Esto que dice así. El eso, eso está de moda. Y en las bailantas, ¿cómo se toma? Ponerle más a estos Juacitos, que las chicas muevan el culito y todo eso. Ponerle eso, eso. Y todo eso. Ponerle eso, eso. Y cantamos la tercera parte, esto que dice así. Ahora Billy Lila también lo baila. El bailecito del eso, eso. Con este ritmo que está de moda, y en Santiago está la joda. Eso, eso está de moda. Y la baila está como se toma. Y todo eso, con medio peso. Y todo eso, con el eso, eso. Escuchalo, buen sentado. Sonido perfecto. Sonido perfecto. ¡Opada, eh! ¡Opada, eh! ¡Material exclusivo de Sonido Perfect! Dale más, dale más, todos quieren más Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Poneré más estos juacitos, ver las chicas, mueva el pulito Y todo eso, con el eso, eso Y todo eso, con el eso, eso ¿Te gustó? No las tenían, eh No las tenían, eh No las tenían, eh Vamos a bailar Vamos a cantar Esto que dice así El eso, eso Está de moda Y en las bailantas ¿Cómo se toma? Poneré más estos juacitos Que las chicas muevan el pulito Y todo eso, con el eso, eso Y todo eso, con el eso, eso Y cantamos la tercera parte Y cantamos la tercera parte Esto que dice así Ahora Billy Lila, también lo baila El bailecito, el eso, eso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Eso, eso, está de moda Y la baila está como se toma Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con el eso, eso Y todo eso, sonido perfecto Sonido perfecto Vapado eh Vapado eh DJ One Guys, video hacha lege Toh like caro, comment caro, share caro And subscribe caro